Has tenido un día muy pesado, lleno de angustia y ansiedad, y seguramente llegada la noche no podrás conciliar un sueño tranquilo, porque la preocupación en estos tiempos es demasiado evidente en todos los aspectos. Pero en esta época de incertidumbre es donde debes recordar que Dios está contigo, que está al control de tu vida, que nada se escapará de sus manos. Por lo tanto, no dudes ni por un instante que el Todopoderoso es aquel en quien debes confiar. Entrega tus cargas porque para ti son demasiado pesadas y sientes que se acaba tu vida y ya no puedes más. Pero el Señor te recuerda en su palabra, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Suelta esas cargas, deja la confusión y entrégaselas a Jesús que está esperando para cambiarlas por descanso para tu alma. Solo en las manos del Maestro encontrarás el verdadero reposo, porque es el único que jamás te defraudará y siempre obrará a tu favor y te sacará victorioso aún de las circunstancias más difíciles. El Señor te recuerda con toda certeza en Isaías capítulo 35 verso 4. Díganles a los temerosos, sean fuertes, no teman. Aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Te promete que Él mismo viene a sacarte del lugar oscuro donde estás. Que Él mismo te salvará. Te anima para que no te rindas y sigas luchando, para que sigas adelante sin pensar en las tristezas. No decaigas, levántate y esfuérzate porque tendrás la maravillosa presencia de tu mismo Padre que vendrá justo a tiempo para salvarte. Si estás cansado y hoy terminas este día mal, porque tal vez tus cosas no salieron como pensabas y te llega la preocupación, el desánimo y la tristeza y tiendes a pensar que no tienes ninguna salida, que no hay esperanza y que Dios te ha abandonado. Pero Él te dice, ánimo, no olvides que eres mi hijo y yo te amo y jamás me he olvidado de tu sufrimiento. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En estos tiempos de incertidumbre, de intranquilidad, de pensamientos negativos que nos roban la paz y se va el sueño y nos impide que podamos descansar y buscar al Señor para encontrar la armonía y la calma que nuestra alma necesita en el momento de ir a la cama, el mejor calmante es ir a la presencia de Dios. Cuéntale todas tus preocupaciones porque Él es el único que estará esperando por ti para ayudarte. Hebreos capítulo 4 verso 16 dice, acércate al trono de la gracia confiadamente porque tienes necesidad y nuestro Dios amoroso te espera con misericordia y está dispuesto a ayudarte porque es bueno y te ama y derrama su bondad y te ayuda y te brinda el socorro oportuno en la hora de tu necesidad. ¿Quieres experimentar la paz que sobrepasa cualquier pensamiento, angustia o desesperación? Ve corriendo a los cálidos brazos de papá que te espera con un anhelo para proporcionarte el alivio que tu mente necesita para poder reposar tranquilamente y conciliar el sueño que tu cuerpo pide. El Señor quiere en esta noche susurrarte al oído para que tengas un sueño tranquilo, para que nada pueda perturbarte. Salmo capítulo 34 verso 7 pues el ángel del Señor es tu guardián, él te rodea y siempre te defiende porque tú le temes. Prueba y verás que el Señor es bueno, que alegría para los que como tú se refugian en él. Teme al Señor pues tú eres su pueblo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Descansa seguro y confiado, repite las frases que tu padre te dice y podrás tener un sueño reparador donde sean renovadas tus fuerzas y al levantarte en la mañana puedas sentir el maravilloso y acogedor abrazo de Dios que estuvo guardando tu dormir y tu despertar, que no te dejó ni por un instante y te arrulla como una madre a su bebé recién nacido para que duerma tranquilo. Recuerda que no estás solo, que Dios te ama y te cuida y se preocupa por tu tranquilidad. Y si en esta noche decides entregar en sus manos toda tu preocupación, toda tu angustia, todos tus problemas, él sin dudarlo ni por un momento pondrá paz en tu corazón. Porque el Señor te dice, sí, en este mundo podrás tener muchas aflicciones, pruebas y tristezas, pero debes animarte y alegrarte porque yo las vencí a todas. Señor, me acerco a ti con la certeza de que tú me darás la paz necesaria para conciliar el sueño. Pues mi día fue difícil, estuvo lleno de molestias y dificultades. Vengo a buscarte para que renueves mis pensamientos y les des reposo a mi voluntad. Señor, te pido por favor que me ayudes a dejar mis problemas a un lado y poder entregarlos a ti. Enséñame a mirar este día difícil como una oportunidad para seguir confiando en que tú sigues obrando en mí. Permite, Padre, mirar mis circunstancias de la manera que tú las ves, para así poder encontrar la paz que mi alma necesita. Y muéstrame de qué manera quieres que glorifique tu nombre con cada dificultad que estoy viviendo. Pon gozo en mi corazón para que esta noche yo pueda sentir el alivio y descansar tranquilo. Instruyeme, mi Dios, para confiar en tus palabras y que queden grabadas en mi mente y fortalezcan mi vida. Y no pueda el agitado día quitarme el sueño. No permita, Señor, que el estrés de todo el día debilite mi espíritu y me impidan tener una noche en tu reposo. Creo en lo que me dice tu palabra en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Por eso, en esta noche, quiero depositar toda mi confianza en ti, creyendo que tú tienes el control total sobre mi vida y que nada se escapa de tus manos. Que todo lo que tengo te pertenece y que en mis fuerzas nada podré solucionarlo. En cambio, tú prometes que me ayudarás en todo y yo lo creo y descanso en ti. Amado Dios, te entrego todas las cargas de mi día, todo mi enojo, mi tristeza, mis desaciertos, mis malos momentos y todas mis preocupaciones. Me posito en ti todas esas situaciones porque sé que muchas de ellas no quisiste que yo jamás las viviera, porque me quitan la calma y me roban el sueño. En esta noche, te entrego todas mis ansiedades. Sé que me amas, Dios, y que siempre quieres lo mejor para mí. Dios, eres mi único refugio. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Gracias, Señor, por esta palabra que trae consuelo a mi cuerpo cansado. Gracias porque solo en ti encuentro la paz y la serenidad que necesito para relajarme a esta hora de terminar el día. Guarda, Padre, mi tiempo de descanso y de sueño. Que tu tierna voz me arrulle. Acompáñame mientras duermo para que sea un tiempo de construcción de cosas buenas y que cuando amanezca sea un nuevo día lleno de expectativas y con la plena confianza y seguridad de que todo será diferente porque tú estás conmigo. Querido Dios, defiéndeme en esta noche de todas las acechanzas del mal. Quita todo mal pensamiento, peligro o sentimientos destructivos o de amargura que lleguen a mí y déjame ver la luz de los cielos para que ilumine mi sueño. Permíteme ver por medio de los sueños todo lo que tienes preparado para mi vida, pues solo tú conoces mi futuro y lo que vendrá. Me refugio en ti porque solo tú conoces más que nadie todas mis angustias, mis temores y solo tú puedes darme la paz que necesito para encontrar la salida. Ayúdame en esta noche, Señor, a tener un buen sueño. Aleja de mi mente todas las cargas que me llenan de preocupación y no dejan de rondar en mi cabeza. Limpia mis pensamientos y llénalos de los tuyos, porque siempre serán de bien y no de mal. Aquieta mi corazón, amado Padre, da descanso a mi alma. Saca todo aquello que me llena de impaciencia, que no me deja dormir tranquilo, que me agobia y me llena de inseguridad y temor. Ayúdame a descansar en tu presencia durante toda la noche. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre mí y me permita tener un sueño reposado, donde tu paz sobrepase todo mi entendimiento y llene cada uno de mis pensamientos. Envuélveme, Dios, en tu protección. No permitas que mi mente deprima mi cuerpo, que tu palabra sea la que ilumine mi oscura noche y que tus brazos den calor a mi lugar de descanso y pueda tener un tiempo de quietud al dormir. Que ningún mal perturbe la paz que tú me das. Aleja de mí, Señor, todo lo que me impide descansar en tu presencia. Te ruego por la armonía de mi espíritu y que nada perturbe mi calma. Encomiendo mi noche y sueño en tus manos, Señor, y me declaro libre de cualquier opresión que quiera venir a mi mente para no permitirme descansar confiadamente. Declaro en esta noche que sólo tú, mi Dios, gobiernas en mis pensamientos, que mi calma y mi alivio vienen de ti. Decido que esta noche podré dormir tranquilo, porque tú habitas en mi vida. Determino que mis sueños son placenteros, porque confieso con mi boca que creo en tus promesas y lleno mi corazón y mi mente de ellas. Gracias, mi amado Dios, porque esta noche dormiré en completa calma, porque quiero habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.